y las buenas victorias de los equipos peruanos en torneos internacionales siguen dando de qué hablar empecemos por la copa suamericana donde el triunfo de universitario deportes ante el independiente santa fe de colombia tuvo varios puntos altos que no pasaron desapercibidos la confederación suamericana de fútbol tomó nota e incluyó a matías de benedetto en el 11 de la semana el defensor merengue cumplió bien su papel en la saga crema despejando cualquier ataque y como si fuera poco anotó el segundo gol de la noche con un gran cabezazo el central argentino conformó la defensa en el equipo de la semana junto a santeo núñez del estudiante de la plata y agustín santana del defensa y justicia sin embargo no fue el único destacado en esta semana ya que si vamos a la copa libertadores el máximo entre el fútbol sudamericano incluyen su once ideal de la tercera fecha de la gloria eterna al futbolista nacional del sport inicial gilmar lora que marcó el agónico gol del triunfo ante el de strong es el martes pasado el futbolista de 22 años se encuentra junto a gustavo gómez del palmeiras y a fabián noguera del nacional de uruguay en el 11 la fecha también figuran igor gómez autor de un doblete ante alianza lima y juan esquivel que le marcó dos goles al melgar de equipa en argentina no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau no